Val, llegas a esta... Yo quiero llevarle el disfraz que dice de señora mayor Tienes algo distinto en ti Has visto a través del velo Has empezado a realizar el camino de la arropación Sabía Sí, maestro Bien, bien, bien Veo que ese nivel de arropación telar está empezando a... Alcanzar unos buenos niveles de... Ropería No te calles nunca, Tony Esta es... Esta bien para empezar, pero tienes talento Pero noto... Noto el poder de un verdadero arropador en tu interior Has visto más allá del velo Del literal velo Del literal velo Veo que estás dispuesto a... Abordar... Una aventura que poco... Ha sido capaz No puedo sentir Pero no ha apuntado así Nilo el robador, eh Sí, ha perdido el hilo, sí Tu siguiente prueba Prueba Deberás hacer... Una prenda de ropa... Con los ojos vendados No vale que la prenda sea una venda Deberás hacer... Deberás hacer... Lo mismo que hice yo en su momento Canalizarás el poder de la luna Para... Tejer... Una blusa Una blusa... Una blusa normal Con los ojos vendados Cuando lo hagas... Entenderás... El siguiente paso en... La arropación Hay que dejarla Hace... Hace una reverencia ante ti Roparadur Añera Madre de tío Roparadur ¡Wow! ¡Wow! Sí, existen... Existen... Varios hilos Que permiten... Hacer... Prendas y armaduras De diversa calidad Un maestro ropador Puede crear... Prendas incluso Que no pueden crear Los... Los forjadores Y... Otros... Sastres Los... ¡Sastres! ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! ¡Qué ríos! Que no ha realizado El camino de la puntada Solo hay un sitio Que conozca Donde haya ropadores Sélficos De tan alto nivel Está usando esa palabra En serio Tío Hay... Hay un sumo ropador Que viene de ropa Que se encuentra... Que se encuentra... Que se encuentra... Que se encuentra en... Que se encuentra en... Que se encuentra en... No, no... Que se encuentra en la... Que se encuentra en la... Que estupenda Puedas aprender con el... Los misterios... Del ropaje élfico Es una... Es un arte extraño... Y ancestral... Que suele requerir... De muchas vidas de aprendizaje... Pero... En Rhyphemes dice... Sí, pero... Parece que el destino de la arropación... Sí... Quiere que vaya Rhyphemes... Este momento lo hace así... Se gira... Se gira... Se gira... Se gira... Y se... Y se coloca... Mirando... Hacia la ventana... Apoya un brazo... Se coloca... Mirando... Hacia la ventana... Apoya un brazo... Y mira... Contemplare... Aún recuerdo... Cuando estaba yo... En mi primer peregrinaje... Derrocador... Tiene algún consejo... Sobre ese estilo... Pues... No lleves... Salgodón... Las terribles criaturas... Del abismo... De la... De la antirropación... Existen... Y que alguno... Exista... En Rhyphemes... La descortura... La descortura... El deshilatado... El deshilatado... El terrible... El terrible... El terrible acontecimiento... Que acabó... Que acabó... Con el gremio... Con el gremio derropadores... En su momento... El deshilatamiento... Ver... Desenredaré todos los hilos... Hasta encontrar... ¿Por qué me haces? Te ponen una mano en el hombro... La vez... Que el gran modista... Te guíe... Casi muero... Casi muero... Estoy muy... Muy a morir... No podía retirar... Estaba muy mal...